Juan Eslava Galán ayer dio una charla coloquio muy interesante con las personas que quisieron conocerlo. Dentro de esas citas que el Foro Cultural de ABC nos ofrece a todos los cordobeses y de las cuales debemos disfrutar. El escritor Juan Eslava ha participado en el Foro Cultural que organiza ABC Córdoba para presentar su obra sobre la conquista de América. Con gran asistencia de público y como suele ser lo normal en estas convocatorias de ABC, tuvo lugar en el Salón de Actos de Cajasur Gran Capitán una charla coloquio sobre la obra de este autor. El director del Foro, José Carlos Poyato, fue el encargado de moderar y de provocar que la participación del público asistente fuera notable. La universidad hace estudios, evidentemente tenemos investigadores en la universidad que son gente profundísima y comparable en cuanto a bondad, comparable con cualquier otra universidad del mundo prestigiosa. Sin embargo, se les caen los anillos cuando se trata de hacer libros para el público. Si están escribiendo entre ellos, pensando en que lo va a leer fulanito, que me puede corregir esto y tal, y no se dan cuenta de que, hombre, al público que te está pagando el sueldo, de vez en cuando hay que hacer libros que el público los entienda, porque al público también le interesa la historia. Eso ocurre, yo he, como tú sabes, yo he viajado un poco por Europa y he estado como alumno en unas cuantas universidades, y eso ocurre en Francia, y ocurre en Inglaterra, ocurre en Alemania, y no se les caen los anillos. Pero aquí sí. Entonces, esa es una pequeña asignatura pendiente que vamos teniendo. Sin embargo, tú escribes ensayos que son extraordinariamente amenos, que el público los disfruta, los acoge. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es la fórmula para convertir un ensayo que además tiene un importante aparato crítico? Tú no sueles dar puntadas sin hilo, es decir, cada afirmación que hace suele sustentarla en fundamentos que aparecen en notas de pie de página. Sin embargo, los ensayos tuyos no pierden amenidad. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula de esa amenidad? Yo creo que la fórmula es, esto es como el circo, es decir, el público, aunque esté buscando una cuestión, es decir, un dato cultural, como puede ser la lectura de uno de estos libros, el público también necesita entretenimiento. La gente está trabajando, hay, digamos, muchos quehaceres en la vida, y si te pones a leer no es para que te den el coñazo como te lo han dado antes en el trabajo, sino para que sea una cosa amena. Es decir, enseñar delitándose, los romanos, que son los que nos han dado todo, sobre todo lo digo estando en Córdoba, que esto es más romano que musulmán, como ustedes bien saben, pues los romanos lo decían, instruir deleitando. Entonces yo intento instruir deleitando. Yo estoy leyendo una crónica. Si encuentro algo que sea gracioso, aunque eso no vaya a explicar el reinado de este fulano del que estamos hablando, sin embargo yo lo recojo en mi libro, porque sé que el lector que está viendo un ensayo más o menos serio, de pronto va a soltar una carcajada al llegar a eso. Y eso, pues te relaja. Es decir, son trucos de novelista aplicados al ensayo, pero haciendo la historia lo más seria que pueda hacer, obviamente. Tú eres un profundo conocedor de Cervantes. Le has dedicado un par de novelas importantes. La del comedido Hidalgo es el Cervantes que está en Sevilla, que va a la cárcel, describe la cárcel de Sevilla de manera espléndida. Y en la novela que ganó el premio Primavera, coges otro momento de la vida de Cervantes que es cuando está en Valladolid, hay un... El otoño, el otoño de su vida. Eso es, hay un asesinato en la puerta de su casa, que ellos se quieren involucrar, en fin. Esa es una novela. Y sin embargo, tú has cogido una cita en el libro de la conquista de... ...de la conquista contada, pares sépticos, del celoso extremeño, donde Cervantes dice lo siguiente. Las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzabos, salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores, a quien llaman ciertos los peritos en el arte, añagasa general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. ¿Por qué escribiría Cervantes, que es un hombre que se siente muchas veces orgulloso de nuestra historia, que las Indias eran una especie de lugar a donde iba a parar toda esta gente, que no puede ser definida de peor manera? Hay que decir que, vamos a ver, ¿quién se iba a las Indias? A las Indias se iban los que habían fracasado aquí o los que querían medrar allí. Es decir, iba gente que era lo peor de lo peor, a lo mejor huyendo incluso de la justicia, a pesar de que había, como tú bien sabes, un filtro tremendo en Sevilla, que era la casa de la contratación, que no mandaban a cualquiera, pero en cualquier caso, cuando hacía falta mandar gente, sí, mandaban a cualquiera. Entonces, la gente que fracasaba en España, entre ellos Cervantes, querían irse a las Indias. ¿Tú crees que puede haber algo en esta frase del celoso extremeño de resquemor porque él no pudo irse a las Indias? Probablemente lo haya, bueno, debemos también de explicar, en el archivo de Indias, que es quizás de los mejores archivos del mundo, y allí están todos los papeles, todos los papeles que se han conservado relativos a la India, a la coalición española en América, allí tienen, en una de las vitrinas, hay una solicitud de Cervantes que quiere pasar a las Indias. Cervantes fue toda su vida un perfecto fracasado. Ahora lo tenemos en las calles, en las plazas, en las monedas, y ahora levantara el hombre la cabeza y viera que se murió de asco toda su vida y viera de pronto cómo lo valoramos, se llevaría las manos a la cabeza y diría, estos españoles. Pues Cervantes, en ese papel, dice que ha sido soldado en la Armada, en la mayor ocasión que vieron los siglos, como él le llaman a la batalla de Lepanto, ha sido cautivo en Argel, cuando regresaba a España lo cogieron los moros y lo tuvieron unos cuantos años hasta que lo rescataron. Después ha fracasado cuando intentaba, lo mismo que ahora, digamos, la literatura de éxito es la novela, entonces la literatura de éxito era el teatro. La gente iba al teatro, se quedaba sin comer por ir al teatro. Es decir, era una pasión nacional. Y él intentó, fue a Madrid, intentó triunfar como autor teatral, pero el que triunfaba era Lope de Vega, que era guapo y era más ingenioso parecía que Cervantes. Así que fracasó. Después se tuvo que dedicar a, como sabía algo de número, no mucho, porque se equivocaba en contra de sus propios intereses, fue aposentador de la Armada, es decir, iba, digamos que, recaudador de impuestos, ¿no? Con lo cual tampoco le fue bien, lo metieron en la cárcel en unos cuantos sitios, entre otros aquí en Córdoba, en Castro. Castro, Castro del Río. Y, total, que el hombre había fracasado tan estrepitosamente en todo, que dijo, bueno, pues me voy a América. Entonces eso lo pone todo, sus méritos los pone en el papel. Y el funcionario al que le llega ese papel, escribe al margen, búsquese acá en qué se le haga merced. Es decir, búscate aquí la vida, que no te dejamos que te vayas a América, ¿no? Yo, ahí está reproducido el documento en el libro, ¿no? Es decir, que fue un hombre que fracasó estrepitosamente. Y encima, cuando está ya en Valladolid, ya al cabo de, en fin, ya con todo su fracaso, aparece un muerto en su puerta y le echan, le endilgan el muerto a él, porque, al parecer, tenía unas familiares, unas hermanas que eran, como lo diría, de un modo suave. Eran chicas liberales y piensan que el muerto puede ser algún asunto de celos por las chicas liberales que hay en la casa, ¿no? También tengo que decir, tú dices que me documento, pero también tengo suerte.